Dímelo Facebook, estamos aquí ready my friends para hablar hoy en la emisora de radio un tema súper 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 importante que le invito a que lo exploren y que lo practiquen los cinco hábitos my friend que pueden transformar tu vida hoy así que si quieres saber cuáles son esos cinco hábitos parecen simples, parecen fáciles pero recuérdate que en la simpleza se encuentra la grandeza y una vez tú empiezas a hacer esos hábitos my friend tu vida se va a empezar a transformar poco a poco poco a poco en la vida exacta que tú quieres vivir no en la que estás viviendo, en la que te mereces que tú siempre has sabido aquí que tienes que vivir así que we are going for it baby los veo ya me cosechas un amor que me dé felicidad ¡Eso es espectacular! mira, estamos bien contentos, estamos de vuelta aquí desde el escenario esa parrandita que nos acaba de dar el ABP gracias a Charon, ¿verdad? porque me dijo, mira, vamos para allá, vamos para allá y a ustedes también, ¿verdad? por ese apoyo que siempre tenemos y a René y a René por ser espectacular y a mí lo que gustó el favorito pero ahora vamos a dar paso mira, nuestro segundo invitado que es este motivador que estuvo con nosotros hace poquito y, ¿verdad? si Dios lo permite va a estar aquí de vez en cuando dándonos aquí nuestros consejitos ¡Ay, muy bien! y motivación damos la bienvenida a Derek Israel ¿Cómo estamos familia? bienvenido gracias de nuevo por invitarme bien satisfecho con la última interacción que tuvimos y ready para llevarle una filosofía empoderante al pueblo de Puerto Rico de nuevo ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que te tenemos aquí! y cuéntanos traes un poderoso mensaje para nuestro público y para nosotros también claro que sí a ver si, mira nosotros empezamos el 2018 con el pie derecho ¿sabes que María nos dio muchos cantazos? claro que sí María nos dio duro pero estamos aquí exactamente en pie de lucha como dijo el parandero venimos más fuertes que nunca y el mensaje que les quiero llevar hoy ¿qué nos traes? vamos a ver es los cinco mejores hábitos que tú puedes implementar en tu vida hoy para transformar la misma ¿ok? entiende y hábitos son cualquier tipo de conducta que tú haces periódicamente sistemáticamente conscientemente que se va sumando como los ladrillos que construyen un imperio de carácter en tu propia personalidad por consiguiente esto es algo que debe ser voluntario esto es algo que debe ser consciente hasta que se convierta en automático y una vez se convierta en automático fluye fluye agarras todo el poder de lo que porque todo el mundo tiene hábitos nosotros somos la suma de nuestros hábitos hay algunas personas que tienen malos hábitos y por ende tienen mala vida y por ende tienen malas relaciones y hay personas que tienen mejores hábitos y por ende tienen abundancia felicidad buena economía de eso es lo que vamos a estar hablando hoy cinco sencillos sencillos ¿y cómo empezamos? con la número cinco o con la número uno ¿cómo es? vamos a empezar con la número uno ok la número uno es constantemente leer ok constantemente fomentar la lectura en tu repertorio de rutinas diarias y no simplemente leer el news feed de Facebook ni los estatus de Facebook eso no es lectura exacto como decía Warren Buffett nosotros somos el promedio de las cinco personas con las que más nos juntamos nosotros somos el promedio de las cinco personas con las cuales más nos juntamos así que si tú te empiezas a juntar a través de lectura con personas que fueron grandes con personas que fueron líderes con personas que fueron genios que plasmaron su pensamiento en una simbología en papel por consiguiente si tú haces constantemente eso tú vas a estirar tu propio pensamiento tú vas a engrandecer tu propia personalidad porque estás interactuando igual que como si estuvieras hablando con tu familia simplemente que estás hablando con ese señor o con esa señora que tal vez ya hasta murió pero que dejó sus ideas vivas para que tú las descargues los papeles están ahí ahora tú tienes el hábito de cada día de tu vida recopilar una buena idea 365 veces al año para tener 365 buenas ideas al final del año ese es el mejor hábito y el primero que quiero discutir con ustedes que puedes implementar en tu vida desde hoy que va a tener un cambio radical en la misma muy bien eso está chévere ¿les gustó ese? claro que sí chévere oye antes de que sigas por tu experiencia ¿qué libro tú recomiendas? pues mira que puedan ser ¿verdad? porque no es leer ¿verdad? el otro día hablaste de tu libro sí ese libro a mí me gusta mucho pero depende de qué tipo de ideología tú quieres desarrollar qué tipo de parte de tu carácter tú vas a leer un libro que vaya acorde con tu aspiración y con tu ambición ahora hay muchas personas que no les gusta leer que me dicen Derek realmente no me gusta leer pero mira existe lo que se llaman los audio books claro que tú simplemente lo puedes poner en el auxiliar de tu carro y en vez de estar escuchando todo el tiempo a no sé a Miley Cyrus cantando escucharte un buen libro escucharte un genio escuchar algo que lo puedas pasar hacia adelante que te pueda convertir en un mejor líder y que expanda tu mente claro que sí claro que sí así que eso está chévere ese es el primer hábito el segundo hábito es desarrollar una práctica activa de meditación ¿ok? la meditación es una práctica sumamente antigua llevamos con ella en la humanidad hace más de 10.000 años compone lo que fueron las primeras religiones del mundo las primeras maneras en como nos conectamos con la espiritualidad y no es muy popular en Puerto Rico es sumamente popular en países como China India donde yo estuve pagando un mes y se lo mencioné la vez pasada y ahora mismo se está popularizando en Europa y en Estados Unidos pero en Puerto Rico todavía las personas no están muy educadas sobre lo que es esta práctica y yo les invito a que empiecen a buscar información a leer libros en Google de cómo meditar ya que existen más de 2.000 maneras de meditar simplemente meditar es conectarte contigo mismo y con lo que tú realmente valoras es una manera de tú poner en silencio todas las distracciones todas las bocinas de la sociedad todos los ruidos toda la música todos los chismes y conectar within conectar con tu verdadera voz conectar con esa parte de tu mente que llevas evitando y que si tú la escuchas puedes transformar tu vida pero solamente cuando le das paso a eso es que la vas a escuchar y si alguien te dice Derek no soy muy religioso no tiene nada que ver con la religión no tiene nada que ver porque cuando tú meditas tú estás conectando contigo mismo ahora si tú asocias que parte de ti hay un ser supremo pues por consiguiente vas a asociar con ambos pero si tú eres una persona atea que lo que crees es la ciencia en el Big Bang como quiera puedes accesar a ti a tu verdadera naturaleza a tu verdadera energía claro es como un reencuentro con uno mismo con uno mismo y si tú le quieres atribuir alguna ideología espiritual y religiosa también lo puedes hacer es dependiendo la persona la práctica está ahí ahora tienes tú el hábito de todos los días buscar qué tipo de manera tú puedes entrar a un estado alterado de conciencia de meditación tal vez puede ser haciendo sitting meditation que es respirando tranquilo en no sé cinco minutos antes de salir por la mañana meditaciones guiadas en YouTube que tú buscas meditación guiada para aceptarte meditación guiada para disminuir las vibraciones negativas y una persona te va guiando y tú vas visualizando unas cosas dentro de tu mente relajado respirando en paz conectando contigo mismo y dejando ir eso está qué te parece Lucy vamos bien sí ya el número uno el número dos recapitulando leer un libro y el número dos meditar meditar y ahora la tercera y esta es básica esta es clave y yo pienso que es la más difícil de todas es constantemente salir de tu comfort zone constantemente salir de tu comfort zone hacer siempre lo que te da miedo y mientras más miedo te dé más tienes que hacerlo eso es una filosofía que yo llevo en mi vida hace algunos tres años y realmente me la ha transformado completamente porque es cuando tú sales del comfort zone my friend que tú realmente te descubres si tú todo el tiempo estás en la zona cómoda haciendo lo mismo de siempre en lo que te sientes seguro hacer y nunca te dan las oportunidades de expandirte de crecer ok de salir de esa zona de confort nunca vas a poder saber quién tú realmente estabas destinado a ser quién realmente es tu verdadera esencia porque cuando tú vas contra el miedo aún teniéndolo we are all fear beings siempre vamos a tener miedo es una parte primal de nuestro cerebro reptiliano la primera parte fisiológica de nuestra mente humana pero si nosotros aún teniendo el miedo vamos hacia el miedo en vez de ir en contra vamos hacia we are limitless unstoppable no tenemos límites porque no nos está controlando nada no nos está controlando nadie de afuera ni tú mismo por tus miedos que siempre son internos son barreras y celdas mentales hay que salir de la caja eso pasa mucho por ejemplo en los divorcios me imagino claro que sí que la persona se divorcia entiéndase caballero o dama se divorcia y que hago ahora pues que vas a hacer ahora pues Dios tiene algo mejor para ti y tienes que experimentar buscar cosas nuevas como bien tú dices salir de esa exactamente eso es bien importante sí eso está chévere y tenemos que enfrentar los miedos muchas veces tenemos miedo a lo desconocido pero si no tomamos como es el toro por los cuernos pues no vamos a saber qué hay para allá es como estamos haciendo por ejemplo el ritmo con lo que sucedió con María mucha gente pues hay que seguir hacia adelante hay que luchar y sin miedo exactamente como decía Joseph Campbell the cave you fear to enter hold the treasure that you seek la cueva que te da miedo entrar ahí es donde se encuentra el tesoro que tú buscas go to the feeder ve hacia el miedo y la mejor manera de hacer esto es preguntar no te oye qué te está dando miedo qué llevas hace tiempo pensando hacer qué no estás atrevido a hacer y tan pronto estés escuchando esto tan pronto desde el escenario vaya shut down do it exactamente punto vamos a hacerlo seguro que sí un ejemplo bien importante y la gente no lo sabe por ejemplo esto de las radios ¿verdad? yo había recibido muchas invitaciones para estar aquí por ejemplo en algunos programas y todo el tiempo decía que no que no que no hasta que rapid me dijo yo como que le dije que sí pero decía ¿con qué me voy a encontrar? lo enfrenté y me encanta que bueno igualmente yo que era un proyecto totalmente nuevo así que estamos muy contentos de este proyecto y del apoyo del público también así que hay que arriesgarse ¿cuál es el número? ok el número 4 el número 4 es uno bien esencial y también es bien doloroso de hacer por esto de que nos acostumbramos a las personas y es el hábito de dejar ir el hábito de dejar ir a toda aquella persona que a pesar de que en algún momento sirvió una función esencial en tu vida se ha convertido en una persona tóxica se ha convertido en una persona que te está atrasando se ha convertido en una persona que te está restando en vez de sumando sabemos que siempre van a haber emociones encontradas que si nosotros tenemos que luchar por las relaciones y que todas las relaciones son como un business son como un negocio conllevan esfuerzo y conllevan lucha continua ahora si ya tú has tratado si ya tú has tratado si ya tú has intentado todo y si ya tú has analizado y te diste cuenta my friend que tienes que ir por otro path que tienes que ir por otro camino let it go no dejes pasar más tiempo haz un hábito que toda persona que te encadene que te atrasa y que no vaya acorde con la versión no que eres sino con la que aspiras déjalo ir sin miedo sin ningún tipo de cargo de conciencia sabiendo que no solamente es lo mejor para ti sino que también posiblemente es lo mejor para ella porque se están atrasando mutuamente porque tú reflejas lo que tú sientes así que si te están atrasando posiblemente tú te estás atrasando también muy bien esa está buena esa está chévere de Harry y la 5 la 5 importantísima muy bonita me encanta practicarla y es vivir una vida orientada hacia el agradecimiento vivir una vida orientada al agradecimiento como dije en una conferencia en Bayamón hace 2 o 3 días atrás el agradecimiento es la manera en como tú puedes literalmente vivir una vida sin miedo y una vida sin temor porque cuando tú agradeces no le dejas espacio mental para el temor para el odio para la envidia porque el agradecimiento es un sentimiento que acapara todo lo que es bondadoso todo lo que es bueno en el ser humano todo lo que es todo lo que conecta con nuestra verdadera esencia así que cuando tú tienes un mindset de agradecer todo el tiempo las cosas pequeñas así me pasa a mí yo me paso agradeciendo un huevo frito que te comas por la mañana que te cogió un tapón pero que en ese tapón a pesar de que estás llegando tarde miraste para el lado en el carro y viste una nena que te saludó una chiquita en el carro de al lado bien sonriente una niña hey va a llegar tarde pero cambia shift your mindset para uno de agradecimiento en vez de uno de ansiedad porque estás llegando al trabajo y vas a ver como tus emociones cambian tus pensamientos cambian y por consiguiente tu vida y tu día a día se convierte en uno más pasable en uno más admirable porque estás agradeciendo las cosas pequeñas claro agradecer lo bueno y lo malo porque aunque sea algo malo pues tenemos que agradecer que por algún propósito nos está pasando con algún propósito y sacarle punta para muchas veces nos caemos y yo te digo una cosa sinceramente yo a veces pues uno se cae ¿verdad? y yo siempre digo que yo disfruto las cenizas del dolor y de esas caídas ¿por qué? porque de esas caídas he aprendido y después digo Dios mío yo salí de aquí o me pasó esto porque tú tenías algo mejor para mí porque la vida tiene propósitos claro y pues es una cosa como que te vas encaminando de acuerdo a tu fuerza de voluntad y verdad y de darle gracias a Dios como bien tú dices por lo bueno y por lo malo y por lo malo Derek ¿qué más tienes que añadir? ¿verdad? sabemos que estamos próximos ya quedan bien poquitos días de este año que ha sido bien duro para para todos nosotros o sea aquí no hay colores no hay sexo aquí este año nos dio duro 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 y no sabemos ¿verdad? que el 2018 sea sea muy diferente aunque esperemos que sí y nos ha dado estas herramientas que nos van a servir para comenzar el pie el año con un pie derecho claro que sí ¿no? y lo que yo quisiera aportar a eso exacto es eso mismo que estás diciendo Rafi saber cómo invertir invertir nuestro pasado en el futuro ya María nos pasó ya no podemos seguir pensando que no es una realidad una realidad ahora la pregunta clave para todo en la vida sea bueno o sea malo es ¿qué aprendí? ¿qué aprendí? ¿qué fortalezas mentales y emocionales desarrollé con esta experiencia? ¿qué tipo de liderazgo? ¿en qué tipo de persona me convertí en este proceso? ¿y cómo nosotros podemos extrapolar eso al 2018 un nuevo comienzo que a pesar de que va a ser duro nosotros somos más duros porque tú no deseas ser más fáciles deseas ser mejor tú sabes no deseas que las cosas sean más fáciles aspira a tu ser mejor y eso fue lo que nos hizo María nos convirtió nos obligó a salir de nuestro comfort zone y ser más capaces y más complejos para echar para adelante o a descubrir o a descubrir nuestra propia sensibilidad porque a veces tú ves una persona que tú dices es que esa persona es insensible no tiene sentimientos y de momento tú la ves por ejemplo en momentos como este tú dices wow me equivoqué ¿por qué? porque afloró la sensibilidad claro exactamente bueno Derek gracias por haber estado con nosotros redes sociales va a estar con nosotros Derek claro número de contrataciones me encanta desde el escenario para mí es un tremendo programa siempre las dos veces que he venido la paso bien tremendos artistas tremendos talentos locales gracias por apoyar gracias Noel no tu chiste está duro gracias Noel mamacusa por mi oficio está muy duro este el número de contrataciones claro que sí ok para cualquier tipo de conferencia que estoy brindando pueden accesar a Derek Israel en Facebook Derek como Derek Jeter sin la C Israel en Facebook gracias por haber estado con nosotros felices y nada es imposible eso es así mira vamos a la pausa con musiquita de ley salud vamos a la pausa con musiquita y un corito un corito reina novia ahora acuerda conmigo de él a Roma para subir a tu nido que me han dicho que estás sola que me han dicho que estás sola y acompañarte venido que me han dicho que estás sola que me han dicho que estás sola y acompañarte venido de la banca pero un día me dije no más no más no más no 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 duermo bien estoy pensando en suceso que no te no 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 Gracias.